A ver, continuamos. Vamos a ver ahora ya una parte de legislación que corresponde a las violencias, a la violación de la libertad sexual, ¿ok? Desde el punto de vista tanto médico como legal. A ver, el primer concepto que debemos tener claro es que la libertad sexual es un bien jurídico tutelado. ¿Qué significa que un bien jurídico sea tutelado? Significa que la sociedad lo protege. Se supone que toda la sociedad en conjunto, todos nosotros, debemos proteger la libertad sexual de todos. Todos, ¿no? Sobre todo de los niños, pero en general la Constitución hace que protejamos de todos. ¿Qué significa esto? Si lo traducimos a un plano muy concreto. Si alguien viene, por decir, y les golpea, por ejemplo, viene a su compañero, se va a hacer rayo y le golpea a su otro compañero. ¿Quién tiene derecho a denunciar eso? El agredido, ¿no es cierto? Si el agredido no le parece que ha sido una agresión ni nada, no tiene... Si no lo denuncia, ahí queda. Transaron, listo, ya, yo te ayudo, yo te ayudo a estudiar, ya no te denuncio, ya. Transan. ¿Pero qué pasa si ustedes se enteran que en un lugar X ha habido una violación? Aún si no son afectados, aún si no son familiares, ni nada de la persona, sobre todo del niño y demás, tienen todo el derecho de denunciar. Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer la policía, el fiscal, etc. Sin necesidad de tener la autorización de la familia. Para una denuncia de ese tipo. Eso es porque la sociedad tutela este bien jurídico, ¿ya? Eso está en la Constitución, eso está en el Código Penal, está en todos lados. ¿Ok? Entonces, se protege la libertad sexual o capacidad de actuación sexual. Todos tienen derecho a actuar sexualmente como deseen. La violación es punible porque la actividad sexual se lleva sobre la base de un abuso de la libertad sexual. Entonces, ¿cuál es el concepto de una violación? La violación es abusar sobre esa libertad. Es quitarle a alguien el derecho a decidir sobre su libertad. Con o sin violencia. Pero solamente el hecho de restarle esa libertad ya es un delito. Lo que se castiga, ¿cuándo se castiga este abuso sobre la libertad? Cuando hay violencia o grave amenaza para atentar contra la libertad sexual de otra persona. ¿Ok? Pero también hay otras formas. ¿Puede haber violaciones sin violencia? Sí, ¿verdad? Ya hace poco del Markham, ¿cierto? Pepeada la chica y la viola. Al menos eso es lo que se denuncia, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema de que si no ha habido violencia, se debe considerar, se debe penar, etc. La fiscal considera que no, no ha habido violencia, así que no es una violación. Pero ya entra en el plano de la polémica judicial esto, ¿cierto? La libertad sexual es un bien jurídico de todas las personas. Incluso las prostitutas, las mujeres casadas y toda persona tiene derecho. O sea, no porque sea prostituta significa que no puede denunciar una violación. Puede denunciar una violación. No porque sea la esposa de alguien y tengan derecho a relaciones sexuales entre los dos no significa que la mujer no pueda sentirse violada en algún momento. Sí, aun cuando sea su esposo, necesita el consentimiento de la persona para tener un acto sexual. ¿Ya? Entonces, ninguna persona escapa a eso. Todos tienen ese derecho. ¿Ok? Ahora, lo que se intenta ahí dentro del enfoque y la polémica, que no pretendemos discutirlo ahora, pero más o menos es la tendencia actual es que fortalecer ese derecho en los niños, ¿cierto? Que los niños tengan derecho sobre su sexualidad, sobre su identidad y sobre su cuerpo en general. ¿Ya? Entonces, sobre eso está ahora más o menos el tema de la polémica ahora sobre el enfoque de género y demás. Facultad de la persona humana de tener acceso carnal o acceso análogo con quien libremente determine, teniendo en cuenta también la aceptación de la pareja. O sea, tiene que ser un acto consentido. ¿Ya? Y sin trastocar los canales legales y socioculturales de la comunidad. ¿Ok? Hay varias figuras delictivas que han sido modificadas por un montón de leyes. El 2004, el 2006, el 2007. Acaba de... Este... Hay una ley que desde diciembre del año pasado estaba en debate en el Congreso. Finalmente con la vacancia de PPK no se promulgó. Y esto, al final, hay una última modificación al Código Penal que intenta fortalecer los castigos a los violadores. Pero ahí está todavía en el ritmo. ¿Cierto? No completamente claro. Y no está promulgada aún. Y una ley que no está promulgada por el presidente y no está publicada en el peruano, no es ley todavía. ¿Ya? Está como ahí dando vueltas en el Congreso y ya sabemos que va a demorar un poquito de repente. ¿No? Entonces, hay figuras delictivas. La última modificación que tiene todavía vigencia es la del 2007. ¿Ya? Y sobre esa ley todavía. Si es que en el transcurso de estos meses hasta el examen se modifica y se aprueba alguna ley, por lo tanto, vamos a comentarla en algún momento. ¿Ya? Por ahora, hay violación sexual propia, violación de personas en estado de inconsciencia, violación de estados de incapacidad de resistencia. La persona no puede poner resistencia por debilidades físicas, es agredida, violencia sexual de menores de edad, violencia de menores de edad seguida de muerte, etc. Son a cápites de la norma. ¿Cierto? Incluye las violaciones de personas bajo autoridad o vigilancia, seducción, actos contra el pudor, actos contra el pudor de menores y formas agravadas. Vamos a tratar y resumir cada una de ellas. Ahora, código penal artículo 170. No tienen que memorizar el número del código de repente. ¿Cierto? Pero ahí está, a la letra. A la letra. El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal, polio vaginal, análogo, bucal, por cualquiera de estas tres vías, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo, o alguna parte del cuerpo, los dedos o lo que fuere, por alguna de las dos primeras vías será reprimido con pena primativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. O sea, esta es la pena actual que se da a un violador. No estamos hablando de niños. Estamos hablando en general. A mujeres, a varones incluso, a cualquiera. Todavía no hay agravantes. Luego vamos a hablar de los agravantes. En su forma más básica, una persona que agrede a otra persona por cualquiera de las tres vías o introduce a algún objeto, o los dedos, o lo que fuere, por vía vaginal o anal, es entre seis y ocho años su pena. Ya saben más o menos qué es lo que le debe dar a un violador. Porque todo el mundo pide cadena perpetua, cadena perpetua, pero el código penal no lo permite. Seis o ocho años. Ahora, abajo, en la letra más pequeña. La pena será un poco mayor, de doce a dieciocho años, de inhabilitación, conforme corresponda, cuando hay una violación a mano armada. O por dos o más sujetos. En el caso de España, ¿no? La pandilla es entre cinco personas. Es un agravante, por ejemplo. Su código penal es muy parecido al nuestro. Entonces ahí es bastante frágil. Al final no los metieron presos. No sé con qué quedó la historia. Pero bueno, cuando es a mano armada o por varias personas, dos o más, se agrava. La pena es de doce a dieciocho años. Cuando se valen de una posición, cargo, parentesco, relación contractual, etc. Relación laboral, es el jefe. Y si no me atracas, te despido. Yo soy el cura y a la monja le dice, te voy a excomular. No sé. Cuando se vale de una posición de autoridad, en la policía, por ejemplo. Yo soy el comandante y te voy a degradar si no atracas. ¿Cierto? Entonces, cuando se valen de su cargo, esto pasa mucho en las relaciones laborales, en las escuelas. Eso es un agravante. Es más pena. Cuando en ejercicio de su función pública, un policía, incluso sereno. Eso de los serenos se agregó en el año 2007 por los muchos problemas que había con los serenazos. Policía, fuerzas armadas, militar, lo que fuere. En ejercicio de su función. ¿Viole a una persona? También es un agravante. Autor, conocedor de ser portador de... Bueno, debe ser ITS, ¿no? Pero después le da lo mismo. No sabe. Si la persona sabe que tiene una ITS severa, tiene VIH y viola a otra persona, eso es un agravante. ¿Ya? Cuando es conocedor. Y eso aparece en su historia clínica. Aparece en algún hospital. Y se conoce que tiene tal enfermedad. Se le entrega resultados. Ya sabe. Autor, docente o auxiliar de educación en el centro educativo donde estuvo la víctima. Por eso siempre en las universidades, sobre todo, todos los que nos hacen... Los que entramos en algún tipo de docencia en la universidad, aquí, en un lado, nos hacen firmar un papel, ¿no? Prohibido, ta, 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 pum. Firmado, güey. Listo. Por eso está en el código pena. Ya la universidad te avisó. Para no ser tercero responsable, ¿no? Listo. Entonces, esta es en su forma más básica las penas contra la violación y cuáles son sus agravantes. Eso podrían preguntarles, aunque es un poco más del derecho, pero sí me necesita saber qué cosa agrava una violación. Al lado derecho, violación de personas en estado de inconsciencia o en incapacidad de resistir. Lo de la joven americana que pepearon, que se emborrachó y no sé. ¿Cierto? El hecho que esté alcoholizada o drogada o incluso un chico, ¿no? No lo estigmaticemos solo con las chicas. No la pone en un estado de vulnerabilidad y la sociedad debe proteger eso. Violencia con alevosía se llama. El que tiene acceso carnal como una persona prohibida general análogo bucal o realiza actos análogos introduciendo objetos, bla, bla, bla. Lo mismo que el anterior, pero una persona que está en estado inconsciente o no puede resistir, la pena es mayor. De 10 a 15 años. A la izquierda era de 6 a 8, ¿no? Ya está. Igual, si es que abusa de su posición, de su profesión, ciencia, oficio, es un médico atendiendo a su paciente, dice yo, ¿se han visto casos de estos, no? Aumenta la pena también. 12 a 18 años, igual que ahora. Entonces, en resumen, la pena para casos de violación va de 6 a 8 años en casos comunes. Va de 10 a 15 si es que pepearon a su víctima. En general, si es que se aprovecharon de su posición de cargo en general o se hubieron armados o fueron entre varios, 12 a 18 años. Esto es lo que puede que cambie con el intento de cambio del código penal para agravar las penas a los juradores. Así que, está en pendiente. Es posible que hasta la fecha del examen cambie esto. Y si cambia, siempre va a ser posible que se venga, ¿no? En el caso de menores de edad, muy sensible el tema. Sensible, condenable y todo. El que tiene acceso por vía carnal con una persona vía vaginal o no bucal y realiza otros análogos introduciendo y a lo mismo será reprimido con las siguientes penas de libertad. Si la niña, el niño, pues el varón, tiene menos de 10 años es cadena perpetua. Eso pudiera ponerlo. Cadena perpetua es indicado en, es casi el único caso que tiene cadena perpetua. Están niños menores de 10 años. Si la víctima tiene menos entre 10 a 14 años, es de 30 a 35 años de cárcel. Y si tiene entre 14 y 18 años, es de 25 a 30 años. O sea, la violación de menores de edad, el mínimo de cárcel que pueden tener es 25 años. Esto se está intentando subir en el proyecto del nuevo código penal que todo menor de 14 años sea cadena perpetua. O alguien menor de 18 años sin consentimiento y que implique un embarazo y demás. Hay algunas modificaciones que están haciendo. Abajo, en letra chiquita, ¿qué dice? Si la gente tuviera alguna posición cargo individuo, era su profe, etcétera, o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima, esto es muy sensible en los niños, o el impulso a depositar en él su confianza, la pena para los supuestos será de cadena perpetua. O sea, si es el familiar directo el que la violó, el que la violó, también es cadena perpetua. ¿Ya? Cinco, violación de menores de edad seguido de lesión o muerte. Cualquier caso, en cualquier edad, si por la violación el paciente murió, cadena perpetua. ¿Ya? Cadena perpetua. Seducción. Este tema es bien difícil, bien difícil, complejo, polémico, difícil de demostrar. Dice el que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal anábal introduciendo objetos partados, será una pena de 14, entre 14, en personas entre 14 y menos de 18, o sea, la seducción solamente aplica para personas mayores de 14 años. La pena será entre 3 a 5 años, 3 a 5 años. O sea, puede que haya habido consentimiento, pero ha sido con engaños y eso es muy difícil de demostrar, ¿cierto? Muy, muy complicado. Bajo esta pena, un montón de gente estaría en cana, bajo este criterio, ¿verdad? Pero demostrarle al juez y más aún si no, les toca a un hermanito del juez, entonces, que lo limpia, se complica la cosa, ¿verdad? Pero la seducción, o sea, el solo hecho que le engañen a alguien, le está tipificado. Actos contra el pudor, el que sin propósito de tener acceso carnal, o sea, ya no quiso hacer, eso es común, ¿verdad? Ok, demuestran, yo no quise tener intención de nada, sin propósito de tener acceso carnal regulado por artículo 170, el que vimos al inicio, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma tocamientos indebidos sobre sus propias partes o actos libidinosos contrarios al pudor, ¿cierto? O sea, lo obliga a hacer tocamientos propios o asimil al agresor, actos que, humillantes, de repente, ¿no? Será reprimido con entre 3 a 5 años, también, punto bastante común, que se está intentando también agravar la pena. La pena será un poco mayor en los actos contra el pudor si es que sigue los, si se agrava, si la gente infringe los incisos 2, 3, 4 del 170, o sea, que se refiere a los que están abusando de su posición, ¿no? Los que tienen cierta autoridad. Si la víctima se ha en alcance del 171 a 72, o sea, se refiere a los inconscientes, ¿verdad? Los que les han pepeado ahí, les han puesto su millazolán para que no sea totalmente cuerda y les haga caso en todo. Agente, docente, auxiliar, o de vínculo académico que confiere autoridad sobre la víctima. ¿Ya? Listo. Entonces, si ya conocen más o menos la ley, ¿a dónde va? Porque nos solemos quejar bastante de por qué no lo meten preso, por qué esto, entonces, ya ven que las penas en algunos casos son bastante blandas, en algunos pequeños casos. Y al menos ya conocen cuáles son sus derechos, ¿no? Justamente el tema, parte de lo que se está introduciendo hoy en día en las currículas, uno de los puntos, mezclado entre tantas cosas, ¿no? Es justamente que los niños conozcan en las escuelas y difundan. Estos son tus derechos, estas son las normas y esto le tiene que pasar a la persona que te haga algo. Es parte del enfoque que se está promoviendo el minero. Bueno, ya desde el punto de vista de criminalística en esto, en una escena hay que verificar, hay que hacer una verificación del hecho, de la situación que ha pasado, coleccionar indicios, evidencias, ropa, todo lo que pueda hacer alrededor, o sea, esto es, más aún si es que ha muerto la persona, ¿cierto? Tienen que ver toda la evidencia posible, tomar datos, testimonios de las personas que conozcan, como cualquier investigación. ¿Qué indicios, evidencias puede haber? Desde el punto de vista corporal, la ropa, la vestimenta, si está rota, si está sucia, si tiene manchas, si hay adherencias, manchas que pueden ser sangre, líquido seminal, etcétera, cuerpos extraños, ¿cierto? De repente ha sido agredida con agua y vidrio, los medios con los que haya sido agredida, las lesiones que se encuentran, en las lesiones hay que buscar, explorar todo, todo el cuerpo, y sobre todo hacer incidencia en la zona vaginal, anal y bucal, que son los tres que están tipificados en el código penal. Buscar signos cadavéricos en caso de que el paciente haya muerto, olores, buscar uñas rotas, etcétera. Cuando las uñas se rompen es porque ha habido defensa, ¿cierto? Las uñitas rotas casi siempre traducen en que se ha tratado de defender la persona. Medios por fuera del cuerpo, pues, el probable uso de armas o elementos de amenaza, sangre, semen, pelos alrededor, en la escena, alcohol, drogas, sustancias que puedan, ahí está. Ya está. En las pericias médico-forense se ve todo esto lo que se ve a la derecha, ¿no? Examen clínico, reconocimiento, examen citológico en nuestra vaginal, es importante, examen anatomopatológico, antropología, clínicos, identificación, etcétera. Todo esto es lógico. O sea, una investigación completa. ¿Qué cosas se evalúa? Sobre todo en las niñas, los genitales, la vulva, la vagina, se evalúa el himen, y es lo clásico, ¿no es cierto? Buscar un probable desgarro de himen. Hay un montón de tipos de himen. Hay himenes puntiformes, semilunares, este, eh, anulares, etcétera. En cada uno de ellos es un tipo de desgarro diferente. Tipo de himen, ver la integridad, ver desgarro recientes o antiguos. ¿Cómo diferencia un desgarro reciente o antiguo? Un desgarro reciente es aquel que tiene cierto sangrado, ¿no? Si es de una inflamación reciente. Si es un desgarro antiguo, está fibrosado, cicatrizado, ¿verdad? Para eso se toman muestras patológicas y el patólogo va a decir, aquí hay depósito de colágeno ya importante, hay fibroblastos, esto tiene varios días. De pronto encuentran en el himen, bastante presencia de tejido inflamatorio reciente, es una cicatrización de pocas horas, ¿verdad? Listo. Parciales, completos, ubicación, buscar muescas, o sea, lesiones en el himen. Descripción en números romanos según la esfera horaria. O sea, en el himencito hay que buscar con números romanos del 1 al 12 según la hora dónde está el desgarro, ¿no? Se suele describir bastante el médico legista. Signos de enfermedad de transmisión sexual, signos de gestación, hay que buscar, eso hay que hacer un estudio de probar la gestación. Luego, lo primero que se examina es la zona genital, luego se pasa a la zona anal y se toman muestras, ¿no? Tanto de la zona vaginal, cervical, anal, incluso bucal de ser el caso. ¿Verdad? Listo. En el anito hay que también buscar siempre fisuras, ¿cierto? Sobre todo en los niños. Suele haber desgarros y estos desgarros son típicos de violación, de violencia. ¿Ya? Y siempre la fisura, igual que en general en la mayoría de fisuras que hemos visto es la línea media posterior y lugar más frecuente, ¿no? Y dependiendo de la fisura de las características ustedes van a poder decir si es aguda o crónica, ¿verdad? Con los mismos criterios que hemos visto hoy en cirugía. Va a ser crónica si es que va de hace tiempo, si es que está fibrosada, adulcerada o demás. Lo más frecuente es a horas 12, es decir, la línea media posterior. Suele haber equimosis y demás. Hay una triada, más que triada, cuando se encuentran fisuras en forma de triángulo en esa forma, en la línea media posterior y en la zona anterior también de esta manera. ¿Ok? Eso es casi patognomónico de violencia recurrente. ¿Ok? Niños que han sido que son constantemente violados suelen tener estas imágenes así en forma de triangulito. ¿Ya? Bueno, en el estudio microscópico que deben buscar presencia de espermato. Esto ya es gol de estándar. Eso sí o sí demuestra una violación. El estudio de la muestra vaginal, anal incluso, debe ser lo más precoz posible. ¿Ok? Porque los espermatozoides, la mayoría de espermatozoides pierden movilidad después de las 3 horas. Es cierto que son móviles hasta los 3 días después, por eso puede haber embarazo y todo, lo que ya saben. Pero muchos espermatozoides mueren en las primeras horas. Entonces, y el 80% es móvil dentro de las 3 primeras horas. Es decir, ¿qué pasa si hacen el examen a una persona y encuentran a las... Dicen, hace 2 horas ha sido agredida la niña o el niño. Y encuentran que ningún espermatozoide está móvil. Sí, efectivamente, ha habido una violación, pero no ha sido en ese momento. Ha sido días anteriores probablemente, ¿no? Entonces, hay que identificar la viabilidad, la vitalidad de los espermatozoides. Después de las... Ya, después de las 12 horas solamente la mitad ya se encuentran móviles y así. ¿Ok? Al segundo día ya encuentran espermatozoides ya muertos, muchas formas incompletas que están desapareciendo. Entonces, eso les va a ayudar a determinar cuándo ha sido el hecho. Hay que buscar hematíes, sangrado, gérmenes, ¿no es cierto? Conococos, parásitos, restos fecales, etcétera. Y signos citológicos combatibles con gestación, por supuesto. ¿Ya? Bueno, este cuadrito acá a la derecha es un cuadrito que suele usar la policía para ver el estudio de la escena. No estudian todo, desde las puertas hasta la casa se estudian, el lugar donde ha habido una agresión se estudian en su totalidad. ¿Ya? Es una descripción, creo que es plenimetría, fotografía, video, etcétera. Ya no es de nuestro interés, es más policial eso. Listo. Entonces, es un tema complicado en el sentido que debemos, la libertad sexual es un bien que debemos preservar todos. ¿Ya? Todos. Y todos estamos en la obligación por lo menos moral de denunciar un asco cuando se sospecha de algo. ¿Cierto? Cuando vienen, por ejemplo, pacientes con niños que son los que no tienen una autonomía total en el hospital es típico, vienen a la emergencia y dicen se acaba de caer de la de la se ha golpeado con la bicicleta, ¿no? Con el asiento de la bicicleta o con la barra de la escalera. Bajó sentadita en la barra de la escalera y se golpeó la vaginita. Es común. Y muchas mamás protegen por proteger su familia, por no romper su hogar, protegen a veces al tío o al papá porque casi siempre es una persona cercana. Entonces, cuando le llega a eso tienen que avisar, tienen que poner la historia clínica y avisar al policía que está de guardia en el hospital. Todo hospital tiene un policía. Todo lo debería tener. Entonces, se avisa y este policía comunica al fiscal porque hay una probable violación. En el caso de los niños siempre se debe comunicar estos casos. Lesiones vaginales. Ah, ya, señora, no se preocupe, los autobres lo mandan a su casa. No. También terminan convirtiendo en cómplices. Entonces, toda sospecha de un atentado contra libertad sexual debe denunciarse, debe comunicarse a la autoridad. ¿Ok? Listo. Acuérdense, sobre todo, acá, chicos, los signos. ¿Ya? ¿Qué cosas se estudia? ¿Qué cosas tiene importancia? En el estudio, esto y esto de acá. ¿Ya? En el estudio de los permatosoides, los hematíes, bacterias, etcétera. ¿Ok? ¿Ok?